...el despegue y aterrizaje de los dispositivos más voluminosos tipo ordenadores portafiles deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Se nota que la batería o su dispositivo electrónico está dañado, se calienta, produce un vuelo perdido que en la estructura del asiento informe inmediatamente a la tripulación. Así mismo por motivos de seguridad, en cualquier momento del vuelo la tripulación podrá requerir que se apague y guarde en todos los dispositivos. Coloquen su equipaje de mano debajo del asiento delantero o en los compartimentos superiores dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. En caso de evacuación del avión deben dejar el equipaje a bordo. Ahora por favor abróchense el cinturón de seguridad, comproben que la persiana de la ventanilla está abierta para el despegue. El respaldo de su asiento está en posición vertical y su mesa plegada. No está permitido fumar ni el uso de cigarrillos electrónicos durante todo el vuelo. Por favor abran con las instrucciones de la tripulación, de los carteles y de las señales dominosas y lean con atención la tarjeta de seguridad que tienen en el bolsillo delantero. A continuación vamos a mostrarles las instrucciones de seguridad. Durante la misma les recomendamos que no hagan uso de auriculares. Gracias por volar con nosotros. Hola, buenos días. Buenas noches, el primer avión de la canada del viaje de Krystal. Estoy muy duro, que se nos explique el servicio de la canada del viaje de Krystal. Por favor, tenemos un primer avión de la canadilla de Krystal a una vez más grande del viaje. También le damos un servicio de la canadilla de Krystal a una vez más grande del viaje. El Governo de la canadilla de Krystal va a durar aproximadamente dos horas. En la noción de la canadilla de Krystal es una gran parte de Krystal. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias